Música Quiero platicarte algo, si a mi me habías preguntado hace 15 años, te imaginas este estilo de vida, este lugar maravilloso, la verdad yo me lo hubiese pensado así. Fíjate que ahorita con este negocio, la vivimos dos días, los decimos de este año, y nosotros no podemos estar en un día, en un día, en un día, pero antes de hacer 15 años, no podemos estar en un día, porque lo único que veía era la oportunidad pequeña de salir y cubrir las cosas, pero no es un estilo de vida como el que estamos viviendo hoy. Así es de que, te digo algo, si tú sueñas y sueñas con determinación, tarde que temprano lo vas a lograr, no importa en cuánto tiempo lo logras, si es rápido, si es un poquito alejado, pero lo vas a lograr. Todo depende de las ganas que tengas de seguir apreciando este negocio de vida y cómo hacerlo, y cómo llevarlo a cabo, y cómo llevarlo a más familiares y a más personas. Y cómo ayudar al otro, creer en que el otro lo va a lograr, y automáticamente, regresa por elч ¡Suscríbete al canal!